Si es uno pequeñito, como van a ir hoy... ¿Qué, abuela? ¿Se ha manifestado ya el fantasma? No, del momento no. ¡Psst! ¡Psst! ¡Desimula! ¡Desimula! Oye, la una, en el sofá. Terminamos de ver la peli. Vale, muy bien. Pero es justo lo que pone en este papel. No sé para qué me lo has escrito si luego me lo cuentas. ¡Pero que no grites! Y cómete el papel, no podemos dejar ningún tipo de rastro. ¿Qué cuchicheáis vosotros? ¡Desimula! No, no, nada, que estoy haciendo los deberes de matemáticas y siempre hago las cuentas en voz alta. Treinta por ocho, me llevo seis... ¡Qué raros estáis ahí tan pegados! Pero, ¿por qué dice eso, Madresi? Yo estoy aquí tranquilamente leyendo el periódico. ¡Madre mía, cómo está el mundo! ¡Cómo está el mundo, madre mía! ¡Josemari, le has hecho dos agujeros al periódico! ¿Qué? El fantasma se está manifestando. Bueno, vale ya, que es la ventana, que se ha porteado por el aire. Hombre, vale ya con la tontada esa del fantasma. No es ninguna tontada, ¿eh? Que he hablado con las vecinas y me han confirmado que esta casa está construida sobre un cementerio. Este mes justamente hará 23 años y cinco días. Dos más dos. Pero, abuela, no me sacas un mar ahora. Bueno, vale, se acabó. Venga todo el mundo a dormir, que es muy tarde ya y vale de tonterías. Yo la verdad es que estoy muy cansada. Con esta cosa del fantasma me he pegado a ojo en toda la noche. Yo tampoco, madre. Es que lo del cenicero fue muy raro, ¿eh? Yo la única explicación que le encuentro es lo del fantasma. Esperemos que no se manifieste esta noche. Bueno, vale, se acabó. Vale de decir tontadas, abuela, que me estoy poniendo ya nerviosa y no me gusta este tema ni un pelo. Oye, papá, es que igual es un poco peligroso quedar esta noche porque la abuela está muy mosqueada. Desorada. Hoy a la una en el sofá terminamos de ver la peli. Venga, sincronicemos los relojes. Pero, pero ¿cuántos muertos llevamos ya? Pues yo creo que como 40. Vaya asesino, ¿eh? Este asesino en serio se lo toma muy en serio. Pero ¿por qué se mete por ahí? ¿No se da cuenta que lo van a pillar? Pero, pero no corra recto por la carretera. ¡Métete en el callejón! ¡En el callejón! Si es que se merece que lo maten por lerdo. ¡No! ¡No! ¡El fantasma! El fantasma, me he oído. Y dale con el fantasma, por favor, que tiene que haber otra explicación. ¿Y tú qué haces aquí? Pues que yo también lo he oído y he venido a ver. ¿Has visto algo? Sí. ¿El qué? El fantasma. De verdad, que pesados con el fantasma. A ver, ¿tienes hambre? Porque cuando tienes hambre se te nubla la vista. Eso debe de ser, porque tiene que haber otra, no sé, otra explicación para todo esto. Que no, que no, que era el fantasma. ¿Dónde estaba? Allí. Pues ahí no está. Igual está arriba, que estos le evitan, ¿eh? No, 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 pero es que se ha fumado. O sea, es que ha aparecido, me ha visto y se ha ido. Porque, no sé, los humanos tienen miedo a los fantasmas y los fantasmas a los humanos. Es recíproco. Ay, Dios mío, pero seguro que lo has visto. Que sí, que sí, con estos ojitos. Y no me creíais. ¿Habéis oído eso? Se está manifestando. Noto una presencia extraña. A ver, a ver, a ver, la única presencia extraña aquí es usted. Que ya le digo que no está. Que ha aparecido y se ha sumado, ha hecho fuz, fuz, y se ha ido. Ay, pero, 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 ¿qué poco me está gustando esto? De verdad, ¿y cómo era? A ver. Era blanco. Con una sábana y luego una cadena con una bola al final. Ay, ¿cómo en los dibujos? ¡Qué raro! Pues no lo veo tan raro, madre. Pues si los dibujan así, por algo será, ¿no? Ay, Dios mío, qué miedo me está dando todo esto. No os preocupéis. Tengo una idea para cuando vuelva mañana. ¿Cuál? Convertirnos en los... ¡Gashbusters! ¡Na, na, 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 na! Abuela, ¿pero qué estás haciendo? Irritatito. Pero qué poca cultura tenéis, los cazafantasmas. Mañana os lo explico. Y de paso os cuento mi historia de amor con Bill Murray, o Bill Murritos, que le llamaba yo. Pero venga, vamos a la cama que tenemos que estar descansados para mañana. Anda, sí, vámonos a dormir. Sí podemos, porque vamos. Uy, que me he dejado el móvil. Ahora voy. Mantecón, venga, sal, que no hay moros en la costa. Venga, no tiembles, hombre, que no nos han pillado. Es que me da mucho miedo lo del fantasma. Anda, anda, tira, venga, vamos a dormir. Vale, pero puedo dejar la luz entendida, ¿verdad? Este chico es imbécil. Que te recuerdo que el fantasma somos nosotros, mantecón. Ahora, tira, tira, que somos nosotros.